Hola, soy Charo. Mirad hoy lo que ha pasado en la playa. Resulta que yo estaba nadando, no muy lejos de la orilla, y me encuentro con una señora que estaba con su hija y con un pajarito de estos, de rosa, fusia, ¿sabes? De estos que se inflan. Y la niña, como hacía brisa, el pajarito ha ido entrándose en el mar. La niña iba hacia él y la madre ha empezado ¡Que vayas a cogerlo! ¡Que vayas a cogerlo! Y la niña, ¡ay, es que estoy cansada! Yo no me quería separarme allí porque estaba viendo que ahí podía pasar algo. Entonces, por echar una mano, porque la madre ha empezado a decir ¡Que yo aquí no hago pie! ¡Que yo no sé! ¡Que yo no hago pie! ¡Que yo! Como que no sabía nada. Entonces, la niña llorando, ¡ay, mi pajarito, mi pajarito! Y la madre regañándola, ¡que vayas a por él! ¡Que vayas a por él! La niña estaba cansada, ha desistido Y la niña, con más conocimiento que la madre, se ha dado la vuelta Y llorando, llorando por el pajarito Pero la madre seguía regañándola Es que no se da cuenta el peligro que eso conlleva Que la niña va a por el pajarito y se agota, y se agota Y hay tantísima gente en la playa Que los vigilantes no dan abasto En serio, ¡por un pajarito de plástico! ¡Venga ya, hombre! ¿Cómo están las cabezas?